Buenos días a todos y bienvenidos a esta muy esperada presentación sobre FERPTA y los impactos que puede tener sobre vendedores extranjeros. Les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Terán, soy cofundador y Business Development Advisor de Folio Title. Nosotros asesoramos a agentes de real estate, a compradores, vendedores e inversionistas a crear transacciones, ganar, ganar. Y sobre el tema de hoy, sobre FERPTA en particular, hemos podido asesorar a cienes de clientes internacionales en este aspecto tributario complejo y muy relevante cuando se considera la venta de una propiedad cuyos dueños no sean nacionales americanos. Antes de comenzar, es muy importante saber que esta presentación no es un sustituto para consejos de un contador autorizado o un abogado especializado en materias fiscales. Todo lo que vamos a ver el día de hoy no puede ser interpretado como una recomendación o un consejo legal o fiscal. Es la responsabilidad de cada una de las partes y los clientes de asesorarse bien en todos los componentes fiscales y legales y cada situación es diferente. Por ende, los ejemplos que vamos a tocar el día de hoy no son indicativos de todas las circunstancias. Es muy importante esto porque muchos de nosotros tenemos conocidos, familiares, amigos que tal vez han hecho transacciones en el pasado y ellos han tenido una serie de circunstancias y una serie de resultados que no necesariamente nos aplica a nosotros. Entonces, por favor, es importante que siempre se asesoren de expertos contables y legales. La agenda para el día de hoy que vamos a ver, vamos a comenzar con qué es FERPTA, qué significa y cuál es la lógica de FERPTA. Vamos a hacer un recuento breve sobre el mundo de los impuestos y cómo impactan al real estate. Vamos a regresar un ratito a clase para hacer un poco de matemática de FERPTA. Vamos a hablar de quién le aplica la retención, cómo funciona y cómo sabemos si a nosotros nos toca. Cuál es el rol de realtor o de la gente inmobiliaria en la transacción y cuáles son algunas ideas para vendedores extranjeros que pueden ayudarles a enfrentar mejor esto de FERPTA. Vamos a comenzar con qué es FERPTA. FERPTA es el concepto por sus siglas en inglés que corresponde a una ley de impuestos sobre la inversión extranjera en bienes raíces. En inglés, el Foreign Investment in Real Property Tax Act, FERPTA, que fue creada en los años 80. Fue creada para que toda persona extranjera que no residiera en Estados Unidos y vende una propiedad en los Estados Unidos sea sujeta a una retención fiscal equivalente a un porcentaje sobre el precio de venta bruto al momento de la venta. Esto es una retención hacia un impuesto eventual que pudiera tener personas individuales extranjeras que no sean residentes fiscales. Ahí en la presentación puede ver que incluye corporaciones o sociedades extranjeras porque hay tipos de corporaciones legales en Estados Unidos como pudieran ser LLCs donde pudiera también aplicar FERPTA. Entonces estos detalles los vamos a ir explorando. FERPTA no es un impuesto, es una retención o un adelanto en el momento del cierre de una transacción que se retiene para aplicar hacia un posible impuesto. Ahora, la ley de FERPTA responsabiliza al comprador de la retención y el envío al IRS. La ley de alguna forma está estructurada porque no confía que el vendedor voluntariamente entregaría la retención y voluntariamente haría sus declaraciones. El comprador de la manera que cumple esta ley es porque contrata usualmente a un agente de cierre, una compañía de título que es el quien hace la retención última, pero el retenedor legal es el comprador. Ahora, ¿cuál es la lógica de FERPTA? ¿Verdad? ¿Por qué retener sobre el precio de 20 y por qué retener al momento de la venta? Bueno, la retención al momento de la venta es porque es el único tiempo donde el gobierno puede captar un fondo que se pueda aplicar hacia el eventual impuesto, ¿ok? Y responsabiliza al comprador de asegurar que si aplica o no la retención. Entonces, como el comprador es el que tiene el dinero, antes de entregar todo el dinero al vendedor, el comprador tiene que retener una parte. Ahora, se hace sobre el precio de venta porque en la enorme mayoría de los casos, si vos haces la retención sobre el precio de venta total, es muy probable de que vaya a cubrir el impuesto total que se pudiera deber. Cuando vamos a la sección de matemática, vamos a ver la diferencia entre el impuesto que se debe y la retención. Entonces, el gobierno americano toma la posición más conservadora y dice, yo prefiero retener de más y si al cliente debe menos impuestos, le regresamos parte de ese dinero a retener de menos y después de tener que ir a buscar al cliente al país extranjero que me pague una diferencia. Entonces, para entender el panorama tenemos que entender un poco más ampliamente los impuestos, ¿verdad? Y decía Benjamin Franklin que lo único seguro en la vida era la muerte y los impuestos. Hay muchos impuestos en Estados Unidos y imagínense que aún así es tremendo negocio las inversiones de real estate en Estados Unidos, las inversiones de bienes raíces, pero sí es importante dilucidar diferentes niveles de impuestos porque hay niveles, hay niveles de impuestos municipales o locales, hay niveles de impuestos estatales y hay niveles de impuestos federales, ¿ok? El impuesto municipal local que todos conocemos es el impuesto de la propiedad, ¿verdad? Todos los años el condado te manda una factura y te dice que tenés que pagar tanto impuesto sobre la propiedad. Eso se queda en los cofres de los gobiernos locales, ¿verdad? Y es una parte importante del presupuesto del gobierno local. Hay dos tipos de impuestos de propiedad, los que son relacionados al valor de la propiedad, que se llaman los ad valorem taxes, y los que no están relacionados al valor de la propiedad, que son los non ad valorem taxes, que pueden incluir los pagos anuales de basura o de acceso a servicios de bomberos, etcétera. Ahora, en impuestos estatales hay un impuesto que se llama transfer taxes, que son impuestos de transferencia, ¿verdad? Hay dos tipos de impuestos, los doc stamps y los intangible taxes. En toda transacción en la Florida hay impuestos de transferencia y según los contratos, algunos de los impuestos de transferencia le van a tocar al vendedor, como pueden ser los doc stamps sobre el deed y otros transfer taxes le van a tocar al comprador, como son los doc stamps y los intangible taxes sobre la hipoteca y sobre el valor de la hipoteca. Esto es una parte importante del presupuesto presupuesto del gobierno estatal en la Florida en particular, porque la Florida es uno de los estados que no tiene impuesto de la renta a nivel estatal. Por ejemplo, en Nueva York tiene un impuesto de la renta a nivel estatal, la Florida no lo tiene. Entonces, la Florida necesita, además de cobrar impuestos sobre la venta en productos consumibles, cobra sobre las transferencias de bienes raíces. Pero también hay un nivel de impuesto federal, ¿verdad? Hay dos tipos de impuestos, hay tres tipos de impuestos que tenemos que tener sumamente claro. El impuesto sobre la renta, lo que le llaman el income tax, que es un impuesto sobre la diferencia entre lo que uno gana y lo que el gobierno permite deducir como gasto. El impuesto de ganancia de capital, que es el capital gains tax, que es el impuesto que se paga sobre bienes, sobre la diferencia entre lo que se compró el bien y lo que ha apreciado, ¿verdad? Y este es el impuesto relevante para la plática de hoy. Y el impuesto sobre la herencia, los estate taxes, ¿verdad? Que se aplican sobre el valor de activos al momento de un fallecimiento. El estate tax es un tema fascinante, pero complejo. Hoy no vamos a tocar sobre ello. Sí les digo que para extranjeros hay grandísimas diferencias en la aplicación del impuesto de herencia para extranjeros o para U.S. tax payers. Y claro, pudieran haber otros impuestos según cada caso particular. Pero hoy nos vamos a concentrar sobre el impuesto de ganancia de capital, los capital gains taxes, porque este es el impuesto relevante para la plática de firm time. Entonces, para entenderlo, vamos a tener que entrar un poco en la matemática. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de un caso donde alguien invierte en un bien inmueble y tiene una ganancia. Entonces, digamos que se adquiere una propiedad por 120 mil dólares y se le hacen 30 mil dólares de mejora. Entonces, esos 30 mil dólares, si están bien documentados y están hechos correctamente, se pueden sumar al costo de adquisición y tenés un costo base de 150 mil dólares. En el momento que un extranjero vaya a vender la propiedad, digamos que la vende en 200 mil dólares. ¿Ok? Para hacer los números fáciles. Lo primero es que el gobierno te permite deducir los gastos de venta. ¿Ok? Digamos que un gasto de venta puede ser como el 7,5%, que es el equivalente a una comisión de bienes raíces del 6%, más gastos de cierre de más o menos 1,5%. De ahí es donde viene el 7,5%. Entonces, al deducir esos 15 mil dólares y deducir la base de costo de 150 mil dólares, esta venta de propiedad queda con una ganancia de capital de 35 mil dólares. Ahora veamos el impuesto. ¿Cuánto impuesto se debería? Bueno, vamos a usar como referencia para extranjeros que el impuesto de ganancia de capital es el 20%. Entonces, el 20% de impuesto sobre la ganancia de 35 mil dólares, que viene de aquí, son 7 mil dólares de impuesto de ganancia de capital que se deben. Entonces, al final de la transacción, cuando el extranjero vaya a declarar el impuesto, va a tener más o menos una imposición fiscal de 7 mil dólares. Ahora, ¿qué pasa con FERPTA? Bueno, acuérdense que FERPTA es una retención de 15% sobre el precio de venta. Entonces, si el precio de venta fueron 200 mil y la retención son 30 mil, el impuesto de ganancia únicamente son 7 mil. Entonces, se retuvieran en el cierre 30 mil dólares, se hace la declaración de impuestos donde se muestra que se deben 7 mil dólares y el gobierno americano te regresa los 23 mil dólares, asumiendo que todo se hizo bien. Ahora, cuando yo hablo con muchos extranjeros, particularmente latinoamericanos, y les digo que el fisco le va a regresar dinero, la gente queda un poco incrédula porque en nuestros países latinoamericanos es casi imposible que te retornen un dinero para impuestos que pagaste de más. Usualmente se hacen los locos y te los acreditan y no te los quieren regresar. Pero acá, la ley de FERPTA, si vos pagas de más de impuesto, ellos te regresan la diferencia. Ahora, ¿qué pasa en un escenario donde hay una pérdida, verdad? Bueno, veamos los mismos números, 120 mil de adquisición, 30 mil de mejoras, 150 mil de base. Digamos que la propiedad se vende en 155 mil. Cuando le restamos los gastos de ventas y el costo base, en esta propiedad tuvimos una pérdida de 6 mil 600 dólares. Entonces, si tenemos pérdida, debemos impuestos. Bueno, obviamente, si tenés una pérdida, el 20% de una pérdida te da cero. No debes el impuestos. Pero sí hay que hacer la retención de FERPTA. Entonces, el 15% de la retención sobre el precio de venta te da un monto de 23 mil 250. No debes impuestos. Entonces, en teoría, te lo deberían de regresar todo. Ahora, yo siempre digo en teoría porque depende de la gestión que se haga con el contador y sobre la declaración. Pero si todo se hace correctamente, como por lo menos nosotros acostumbramos a hacerlo, esta diferencia te la regresa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ver un escenario de ganancia y cuánto le queda al cliente? En realidad, hay que explorar y entender esto porque muchos clientes, muchos vendedores quieren saber con cuánto se van a quedar en la bolsa antes de tomar la decisión de vender o no. Entonces, es importante que separemos lo que son las ganancias de lo que es cuánto te queda en la bolsa. Entonces, en el escenario donde el precio de venta era de 200 mil, le restábamos los gastos de venta, le restábamos el costo base, teníamos una ganancia, ¿ok? Le restábamos el impuesto, pues lo que se ganó en la inversión de ese bien inmueble al final de cuentas fue 28 mil dólares de ganancia después de impuestos. Pero ¿con cuánto se queda el cliente cuando va a vender? Bueno, los 200 mil dólares menos los gastos de venta menos el FERPTA le quedan 150 mil el día que vende. Después, el gobierno le resta del FERPTA el pago de los impuestos y le regresan los 23 mil dólares. Entonces, los 155 mil que recibió el día de la venta más los 23 mil que va a recibir el futuro, en realidad está sacando 178 mil dólares, obviamente asumiendo de que no hay morga, que no hay hipoteca que pagar, etcétera. Pero entonces aquí ustedes pueden ver la diferencia entre lo que es la ganancia después de pagar el impuesto y lo que recibe el día de la venta y lo que recibe en total después que le reinteren el FERPTA, en este caso donde hay una ganancia. Ahora, ¿qué pasa si hay una pérdida? Bueno, es importante porque si tienes una pérdida, la pregunta es si te tienes que sacar dinero de la bolsa para vender. Bueno, si vemos el precio de venta de 155 y se pierden 6 mil dólares, como no hay impuesto a pagar, tu pérdida neta fue 6 mil y pico de dólares. Pero, ¿con cuánto nos quedamos el día de la venta? Bueno, 155 mil dólares menos el gasto de la venta menos la retención de FERPTA, el día de la venta vas a recibir 120 mil. Como no hay pago de impuesto, en el futuro ellos te regresarían 23 mil y acá tenés el neto que recibiría una vez que sumes estos dos montos. ¿Ok? Entonces es importante porque hay vendedores que necesitan liquidar su bien inmueble, tienen que vender, saben de qué van a perder y les da preocupación el tema de la retención. Ahora, este escenario obviamente se pone más complejo si aquí hay que restar una hipoteca. Por ejemplo, si en este caso hay una hipoteca, por decirte, de 120 mil dólares, aquí solo te quedarían 125 dólares. ¿Verdad? Y si es una hipoteca más grande, es posible que la necesidad de FERPTA haga que el vendedor para vender tenga que traer dinero a la mesa el día de la venta y luego recuperar ese dinero cuando la reembolsen en FERPTA. Entonces, la pérdida no es una, no es un escudo en contra del adelanto del impuesto. ¿Ok? Ahora, ¿a quién le aplica la retención? Bueno, la ley FERPTA afecta a cualquier individuo extranjero como lo define el código fiscal más que la ley migratoria. Es decir, son no residentes o compañías extranjeras, ¿verdad? Y depende, y que no tienen número de identificación fiscal. Es decir, que no son agentes fiscales, que no son pagadores de impuestos americanos. ¿Ok? Si hablamos de los, de los diferentes tipos de empresas, por ejemplo, la LLCs, si aplica FERPTA o no a una LLC, en realidad depende de la cantidad de socios que tengan la LLC. Si tiene un socio extranjero únicamente, sí aplica el FERPTA. Pero si hay dos socios o más, sean extranjeros o no extranjeros, o si la LLC es declarada como una corporación fiscal, no necesariamente aplica el FERPTA. ¿Ok? Estos son temas meramente fiscales y complejos. Y cuando hablamos de la LLC, de las corporaciones, de los fideicomisos o los trusts, es muy importante que el contador de esas entidades legales dé su determinación si aplica o no el FERPTA y se le pueda presentar la evidencia correspondiente a la compañía de títulos, al closing agent, para saber si existe o no la retención. La última palabra sobre la retención la tiene la opinión del contador, dado que FERPTA es un tema fiscal, no es un tema legal. Los abogados que hacen los cierres o las compañías de títulos que hacen los cierres se tienen que guiar por la ley federal fiscal y los contratos protegen a los, a las compañías de títulos y a los closing agents de remitir los dineros de FERPTA si la situación no se aclara oficialmente con un contador. ¿Verdad? Y siempre mantiene esa protección el closing agent para que el closing agent no caiga en una mala aplicación de la ley. ¿Ok? Por eso es que si ustedes representan a un vendedor extranjero o son un vendedor extranjero, entre más temprano se preparan con un contador los temas de FERPTA, más fácil va a llevar la retención. Ahora, para efectos de ley, la ley asume en una venta de bienes raíces que todos los que venden son extranjeros hasta que comprueben que no lo son. ¿Ok? ¿Y cómo hacen esa comprobación? Bueno, al closing agent se le tiene que presentar una declaración jurada que se llama Non-Foreign Affidavit. ¿Ok? El Non-Foreign Affidavit es una declaración donde dice que la persona vendiendo es un U.S. taxpayer, es un agente fiscal americano. En otras palabras, como la ley asume que para el propósito de la implementación de esta ley, que todos somos extranjeros, la única manera de no ser extranjero es comprobar que no lo sos, ya sea con un Social Security Number y probar que sos residente fiscal o ciudadano, ¿verdad? Pudieran haber otras maneras, pero cada una de esas pues depende de las conversaciones con los contadores oficiales. Ahora, ¿cómo funciona la declaración de FERPTA, ¿verdad? Para hacer el FERPTA en el cierre. Bueno, requiere de números de identificación fiscal del vendedor y del comprador. ¿Por qué? Porque la ley, acuérdense, que responsabiliza el comprador y ante el fisco americano, nosotros en realidad no tenemos nombres. Lo que tenemos son números de identificación. Entonces, si viene un extranjero a comprarle una propiedad a otro extranjero, es fundamental que como parte del contrato se incluya que el extranjero que está comprando va a aplicar a un número de identificación fiscal porque se requiere para la declaración de FERPTA. Se requiere para la planilla que se prepara o por la compañía de título cuando se van a remitir los fondos al IRS o por un contador cuando se le va a pedir una excepción al IRS, ¿verdad? Y hay distintos tipos de declaraciones, distintas maneras de hacer la declaración. La más conocida o la más común es la 8288 que tiene tres adjuntos, el A, B y C, ¿verdad? La 8288 se usa para remitir los fondos al IRS en el cierre, ¿verdad? Se hace la retención del 15% y el Closing Agent manda los fondos al fisco americano, al IRS, con la planilla 8288 y sus adjuntos el A, B y C, ¿verdad? En esta planilla se identifica quién es el que retiene, que es el comprador, ¿verdad? La información de la propiedad y la información de la transacción. Si no está correctamente llenada esa planilla, puede retrasar el procesamiento de la planilla por mucho tiempo más, ¿verdad? Los fondos tienen que ser sometidos al IRS en menos de 20 días después del cierre, ¿verdad? Y esta planilla 8288 lo que permite al vendedor es que el próximo año fiscal, en el próximo ejercicio fiscal, el vendedor somete su planilla de impuestos de ganancia de capital, sea ganancia o pérdida, y el IRS evalúa si se devuelve el dinero o no. Entonces, esta planilla se usa frecuentemente cuando los closing agents mandan el dinero y el cliente va a hacer su declaración de impuesto el próximo año, ¿ok? Ahora, hay otra manera también de hacerlo, que es el 8288B, y esto es una aplicación para lo que se llama un withholding certificate, que esencialmente es cómo someter una planilla anticipada de los impuestos sin tener que esperar el próximo ejercicio fiscal, ¿verdad? Y donde se le solicita al IRS, ¿ok? Una retención menor o una excepción total del pago de FERPTA porque se está sometiendo una planilla anticipada donde se muestra cuánto es el impuesto a pagar o que no hay impuesto a pagar. Entonces, en este caso, esta planilla tiene que ser formulada por un contador público autorizado y tiene que ser sometida antes del cierre de la transacción. Entonces, la pregunta es, ¿los fondos de FERPTA retenido, si no se envía al IRS, qué pasa con ellos? Bueno, si está correctamente llenada la planilla 8288B y está aprobada por el closing agent, se envía antes del cierre y el closing agent en nombre del comprador retiene los fondos en la cuenta de fideicomiso del closing agent o la compañía de título y se retienen en la cuenta de fideicomiso a nombre del comprador, a nombre de la transacción que se hizo, ¿ok? Esperando que el IRS responda al withholding certificate request. Si el IRS manda su respuesta y dice, estimado comprador, estimado vendedor, he determinado de que en esta transacción no se debe retención y dirijo al closing agent a regresar el dinero, el closing agent puede regresar el dinero. O el IRS manda a decir, estimados señores, hemos determinado que se tienen que retener y someter fondos de tanta cantidad, se agarran los fondos del fideicomiso y se mandan al IRS y luego el vendedor tiene que someter su planilla de impuestos para poder recuperar lo que le toca. Ahora, esta aplicación, repito, tiene que ser llenada por un contador público. Mi experiencia es que la contabilidad a como la práctica legal, ¿verdad? Hay especialistas, ¿verdad? No todo abogado sabe de migración y divorcios y real estate y no todo contador necesariamente sabe de FERPA, ¿verdad? Porque es una parte del código fiscal, pues, bastante especializada. Ahora, cualquier contador autorizado público pudiera prepararlo, pero he visto, pues, que hay ciertos contadores que no tienen mucha experiencia y que algún error lo que hace es atrasar la gestión, ¿verdad? Y al igual, pues, que he visto closing agents cometer errores en esto y al final de cuentas, el que le impacta puede ser al comprador y al vendedor. Por ende, es muy importante de que se haga con gente calificada, ¿verdad? Que tiene experiencia específicamente en la parte de FERPA. Estos fondos se quedan en escrow, como hablamos, ¿verdad? Y al final de cuentas es como someter una planilla anticipada, ¿verdad? Someter la planilla en vez de hacerlo el próximo ejercicio fiscal, hacerlo antes. Ahora, los tiempos de espera. Normalmente estos tiempos son 90, 120 días. Pero desde el año 2020 que vino la pandemia, se ha venido atrasando significativamente la gestión del IRS en las contestaciones de las planillas 8288B. Entonces, creo que no es descabellado que las expectativas del vendedor para recibir una respuesta del IRS, que las expectativas sean entre 9 y 11 meses. He visto casos donde post-pandemia se ha respondido en 6 meses. He visto casos donde post-pandemia se ha respondido en 12 meses. Pero en general estamos hablando 6 a 10 meses, pero probablemente 9, 10 meses. Esto pudiera incentivar a ciertos vendedores a querer someter la planilla 8288B normal y esperar al próximo ejercicio fiscal. Esa decisión es importante tomarla con su asesor fiscal. Ahora, hay varias excepciones para las retenciones, las cuales su contador le tiene que confirmar. Como por ejemplo hablamos, que si hay una LLC y hay múltiples socios, como las retenciones se hacen a nivel del partnership, cuando se vende la transacción, no necesariamente aplica FERPTA, ¿verdad? Pero las excepciones más comunes tienen que ver con la reducción del monto de la retención y se basa en dos factores simultáneos. El primer factor es si el comprador va a vivir en la propiedad, ¿verdad? O y en cuánto es el costo de la propiedad. Ahí pueden ver textualmente lo que dice la ley Definite Plans to Use the Property as a Residence, que puede ser el comprador o un miembro de su familia, por lo menos por 50% del número de los días en los primeros dos años después de la transferencia. Ahora, mucha gente me dice, bueno, pero si yo soy un comprador, ¿cómo sé si a mí me transfieren de mi trabajo o si cambio de opinión y la quiero alquilar? Eso tiene que ver con cada uno de los compradores, ¿verdad? Tomar esa determinación. Entonces, para resumirles en gráficas, ¿verdad? Para tratar de delucidar, tenemos que hacer la pregunta si el comprador o sus familiares tienen planes definitivos de usar la propiedad como su residencia y van a firmar una declaración jurada que confirme esos planes. Si la respuesta a esa pregunta es no, ¿ok? Se tiene que retener el 15% del precio de venta, punto. Simple y sencillamente no hay excepción. Pero si la respuesta es sí y el comprador tiene planes para residir, entonces la segunda pregunta es ¿cuál es el monto de la venta? Y si el monto de la venta son 300 mil dólares o menos, entonces con la firma de ese IRS Residency Affidavit por parte del buyer, la retención del vendedor es cero. Cero retención. Es una de las excepciones a la ley. Ahora, si la propiedad es 300 mil a un millón, se retiene el 10%. Y si es más de un millón, se retiene el 15% completo. Veamos el rol de la gente de bienes raíces. Bueno, al momento de hacer un listing agreement, si ustedes van a representar a un vendedor extranjero, es importante educarlos sobre FURPTA. Siempre se sugiere una representación legal independiente y las consultas con un contador que les puede explicar las diferencias de hacer el proceso 8288 o el proceso 8288B, la aplicación del Withholding Certificate. Antes del listing es cuando pueden empezar a calcular cuánto le puede quedar al vendedor. Y ustedes se van a sorprender que la mayoría de los vendedores le van a decir que cuando ellos compraron como extranjeros, nadie les dijo que esto existía. Entonces, ahí les da una oportunidad a ustedes para crear una estrategia de mercadeo en el MLS directamente y ver a quién le van a mercadear. Por ejemplo, quieren mercadearle únicamente a personas que van a vivir en la propiedad para ver si podemos aplicar a una de las excepciones. Eso es una estrategia totalmente viable. Lo único es que obviamente vas a reducir el tamaño de mercado si solamente le mercadeas a los que viven y no a los inversionistas. Pero puede ser que la propiedad no es apropiada para un inversionista. Nosotros siempre recomendamos que si la condición de venta va a ser para alguien de vivir, deberían de juntar en el MLS el IRS Residency Affidavit y decir que tienen que ver los adjuntos para poder, y que es un requisito que con la oferta manden firmado y notarizado el Residency Affidavit. Ahora, en el contrato, antes de aceptar un contrato de un vendedor extranjero, si sos el Listing Agent, es vital que tengas lenguaje adicional que contractualmente exija a los compradores y a los vendedores ciertas acciones para optimizar la retención del vendedor. Hay que asegurar que el comprador va a tener un número fiscal. Hay que asegurar si se va a firmar el Residency Affidavit o no, porque el Residency Affidavit no es obligatorio, es voluntario. La única mente que lo hace es obligatorio si lo incluís en el contrato. Y si el vendedor va a aplicar para Withholding Certificate, se necesita un contador contratado que empiece la gestión de firm. Antes del cierre, hay que asegurar que el Closing Agent tenga la experiencia en firm, que entienda las planillas y investigar cuáles son los gastos adicionales que se incurren por ser una gestión firm. Porque hay gastos adicionales cuando tienes que contratar al contador y hay gastos adicionales cuando tienes que hacer las retenciones, la gestión del fideicomiso de la retención tiene un costo. Ahora, después del cierre, siempre quisieras una evidencia que se enviaron los fondos a la IRS. El Closing Agent te puede presentar una copia del envío, ¿verdad? No solo de la planilla anticipada o de la planilla normal, pero del cheque que se envió, ¿verdad? Y hay que hacer un follow-up en la dirección de la notificación. Por eso es que es tan importante llenar la planilla correctamente. Ahora, si vos representas a un comprador ante una situación donde la propiedad le aplique el FERPTA, ¿verdad? La pregunta es si el buyer va a vivir o invertir, ¿verdad? Si vos vas a comprar con una empresa, por definición una empresa no puede vivir, ¿verdad? Entonces, si el vendedor es extranjero, aplique el FERPTA. Hay que hablarlo con el Closing Agent al comienzo. Para el comprador que sí va a vivir, es importante que sepan que no es exigido la firma del Residency Affidavit, ¿verdad? A menos que sea parte del contrato o sea la buena voluntad del comprador ante el vendedor. Igual es importante asegurar que el Closing Agent tenga experiencia en FERPTA. Que entienda correctamente cuáles de los procesos se van a aplicar. Que esté correctamente llenada la planilla y que esté aprobada por el Closing Agent. Hay Closing Agents que, por ejemplo, no aprueban planillas donde la dirección de notificaciones no es la oficina de Closing Agent. ¿Por qué hacen eso? Bueno, por la simple y sencilla razón que si el Closing Agent es el que tiene el dinero retenido, tiene una obligación con el IRS de mandar ese dinero cuando le diga al IRS. Y si no puede tener control de las notificaciones, no se va a arriesgar el Closing Agent a hacer ese fideicomiso. Ahora, algunas estrategias para vendedores, ¿verdad? Si el vendedor sabe que FERPTA le aplica, ¿qué puede hacer para optimizar la situación? Es muy, muy importante que ustedes sepan que en esta sección estas estrategias son ideas. Y tienen que ser validadas y consensuadas entre el vendedor, su contador, su representante legal en cada venta y en cada caso. Estas estrategias no son recomendaciones ni normas legales ni fiscales. No deberían de tomarse como válidas en todos los casos, por favor. Les vamos a plantear tres estrategias. La primera es para propiedades que se venden en menos de un millón de dólares, mercadear la propiedad a individuos que vayan a vivir. La segunda estrategia es exigir el cumplimiento del comprador y el Closing Agent, de cooperar con el vendedor para la aplicación de un withholding certificate. Y el tercero es donde el vendedor escoge el Closing Agent y, de ser necesario, paga los gastos del Owner's Title Policy. Vamos a ver la primera estrategia. En propiedades que se venden en menos de un millón de dólares o que se ofrecen a menos de un millón de dólares y el dueño es extranjero, una estrategia es que se pueda mercadear la propiedad exclusivamente a individuos que se vayan a vivir. Esta estrategia reduce el tamaño de mercado porque elimina a los inversionistas, pero puede reducir la retención al 10% si la propiedad tiene un valor de menos de un millón hasta 300 mil dólares o elimina la retención por completo para propiedades en menos de 300 mil. Para lograr reducir o eliminar la retención, se tiene que firmar el IRS Residency Affidable por parte del comprador. Como la ley no le exige esto al comprador, se tiene que poner como parte del contrato de compraventa. Entonces, acciones a tomar, recomendable que en el listing del MLS, el listing agent suba el Residency Affidable como un attachment y lo ponga en los Broker Remarks como condición. Y en el contrato de compraventa, incluir en los Additional Terms que el comprador está de acuerdo que el contrato es contingente a que el comprador firme el IRS Residency Affidable con la ejecución del contrato. La segunda estrategia, ¿verdad?, es que se coopere, ¿verdad?, que el comprador y el closing agent cooperen con el vendedor para la aplicación del Withholding Certificate. En la mayoría de los casos en el sur de la Florida, en Miami-Dade y Broward, el comprador escoge al closing agent, la compañía de título, y por ende, el comprador es que paga el Owner's Title Insurance Policy. Como la ley responsabiliza al comprador para enforzar FERPTA, usualmente le cae al closing agent como representante del comprador hacer la retención y enviarla al IRS o, en casos que se aplica a un Withholding Certificate, retenerla en fideicomiso. Pero la ley no le exige ni al closing agent ni al comprador cooperar con el vendedor para aplicar a un Withholding Certificate y que se retengan los fondos en el closing agent. En otras palabras, hay closing agents que simplemente hacen la retención y la mandan directo al IRS, aun que vaya a vivir ahí el comprador. Entonces, la única manera de poder controlar eso de parte del vendedor es que se pongan cláusulas en el contrato donde el comprador contractualmente, valga la redundancia, va a cooperar con la aplicación. Acciones a tomar, ponerlo en el MLS listing y poner en los broker remarks condiciones de venta. Que el closing agent del comprador tiene que aceptar y cooperar con la aplicación del vendedor para un Withholding Certificate y que el closing agent se compromete a retener los fondos hasta que haya respuesta del IRS. Si el comprador no tiene Social Security Number o IT Number, el comprador se compromete a aplicar para un número fiscal antes del cierre. Todas estas se hacen con cláusulas adicionales en el contrato de compra-venta, haciendo el contrato contingente a esta firma del Withholding Certificate Application y contingente a que el comprador aplique al Social Security o Taxpayer ID antes del cierre. La tercera estrategia es si el vendedor necesita asegurar que cooperen con él y los buyers no lo quieren hacer, que el vendedor escoja el closing agent y, de ser necesario, que pague los gastos del Owner's Policy y los gastos de cierre. Dado la complejidad de los procesos de FERPTA, no es sorpresa que hay muchos errores en las partes involucradas. Entonces, no todos los closing agents ni contadores tienen la experiencia directa de manejar Caso FERPTA. Por ende, el vendedor tiene que tomar una decisión de negocio en cuanto a la cantidad de riesgo que está dispuesto a tomar entre directamente trabajar con personas de experiencia o los costos adicionales que le puede generar. Entonces, dado lo que hablamos en la estrategia número dos, el vendedor puede condicionar la venta a que el vendedor tiene el derecho de escoger al closing agent, ¿ok? Pero el vendedor solamente puede exigir eso si está dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Porque vos no podés forzar al comprador a usar tu closing agent y que el comprador lo pague. El comprador puede decidir voluntariamente usar el closing agent del vendedor y pagarlo, pero tiene que ser voluntad. Pero si no tiene la voluntad para forzar al comprador a usar tu closing agent, tiene que el vendedor pagar el owner's policy. Entonces, en las acciones a tomar, en el MLS, el listing agent expone que el cierre se tendrá que hacer con tal closing agent y el seller tiene que estar preparado para pagar los title charges y los title related expenses como son el owner's policy. En el contrato pueden intentar negociar con el buyer que pague los servicios de cierre si están en un condado como Miami-Dade y Broward, donde es tradicional que el comprador pague de toda forma. Pero en el caso que el buyer no lo acepte, al seller no le quedaría más remedio que decidir pagarlos o arriesgar de que el buyer controle todo y simplemente, pues, es una decisión de negocios. La diferencia de costos reales para el seller en este escenario en realidad se vuelve el costo de la póliza de título del dueño, lo cual, todo eso, esos costos están normados por el estado de la Florida y se pueden hacer estimados. Aquí están un vistazo. Por ejemplo, una póliza de, digamos, 300 mil dólares cuesta 1,575 dólares. Una póliza de 550 mil dólares cuesta 2,825 dólares. Entonces, aquí tienen una perspectiva de más o menos cuánto cuesta la póliza, según el estado de la Florida, del dueño. Entonces, aquí prácticamente pueden balancear los vendedores los costos adicionales directos con el hecho de tener control. En conclusión, FERPTA no es un impuesto, pero es un tema fiscal complejo y requiere la asesoría de un contador público autorizado con experiencia en FERPTA y abogados con conocimiento en la materia. Es una ley que ha cambiado en los últimos años y mucha gente conoce a gente que lo ha hecho y entiende, tal vez, diferentes cosas. Pero es muy importante tener claro cuándo aplica FERPTA y cuándo no aplica, ¿verdad? Y antes de entrar en el contrato, siempre recomendamos hacer la consulta con los expertos para tener el panorama y los números claros. Nosotros en Folio Title ofrecemos muchos servicios, especialmente o incluyendo a compradores y vendedores extranjeros, obviamente el tema de FERPTA, todo el tema de los cierres virtuales, el uso de e-closings y virtual closings. Somos una de las pocas empresas que tenemos cierres en países extranjeros, Venezuela, Ecuador, Chile, Colombia, Centroamérica, Argentina, Paraguay, Europa, muchos cierres en España, en Francia, en Asia, hemos hecho en Taiwán, hemos hecho en Rusia. Entonces, tenemos esa experiencia cerrando propiedades residenciales, cerrando propiedades comerciales, administramos fondos de escrow. Muchos de ustedes, muchos agentes pueden ser parte de brokers que no manejan, por ejemplo, escrow para alquileres, por ejemplo, nosotros les podemos ayudar en eso. O si quieren hacer un 1031 Exchange, que es cuando se difiere el pago de impuestos en propiedades que se venden, también los podemos guiar. Y en negociaciones de short sale. Todo esto y más son nuestros servicios en folio con mucho conocimiento en Ferptom. Nos encantaría servirles, ¿verdad? Para mí es un placer siempre conocer a clientes nuevos, tratar de asesorarlos. Aún y en situaciones donde el cliente tal vez ya tiene otras personas ayudándoles, nosotros estamos para servir a la comunidad de realtors y a los compradores y a los vendedores en transacciones. En Ganar, Ganar, ahí está mi contacto. Me encantaría escuchar de ustedes y poder servirles. Muchísimas gracias.